Muy bien Presenta su plato en esta segunda etapa de prueba de repechaje Máximo, adelante por favor con su preparación Oh, qué es esto, qué vergüenza presentar esta hueá La carne estaba linda por lo menos Ya pensé que lo iba a echar usted Bueno, un poquito ahí, bueno Quiso un arroz con tomate, me muero Ese arroz no es una flor Me esperaste mucho Eres muy mala Nombre del plato Se llama Lomo Confundido Porque terminó siendo tataki Porque tuve que improvisar El tiempo no le daba en el horno como quería que le diese Y también hay una salsa de palta ahí con alcaparra, cilantro, limón y mayonesa Que está muy buena Y un poco de un tomate cherry asado con tomillo Y el arroz hecho con ajo, un poco de anís y canela Bien poco de ajo, anís y canela No lo siento mucho El condimento o el sabor o la sozón en el arroz Es como un arroz planito, así como medio de hospital No, sí, tienen todas las razones, el arroz de hospital, de clínica ¿Qué le pasó con la carne? Con la carne la metí al horno ¿El horno estaba caliente? Sí, estaba caliente, fue lo primero que prendí ¿Y a qué temperatura lo puso? 180 grados ¿Y cómo hizo la carne? ¿Puso el trozo completo al horno? Puso el trozo completo, sí ¿Y por qué hizo el trozo completo si tenía que hacer dos platitos? Nada, me puse nervioso y contra el tiempo Trae la mesa Y nada, fue muy repentino ¿180 es eso? Bueno, da igual Es como que fuera nuestro hijo Me caí bien, me caí bien Ya, estaba fome La carne no está mal Lo único que pasó es que al poner el trozo grande se empezó como a cocer ¿Entiendes? No se selló Entonces, veo que trataste de salvarla de alguna manera Pero bueno, a ver qué opinan mis compañeros acá Y debería haber dejado la roda afuera, no más Cielo Debería haber hecho el tataki y la palta, no más Si bien hay ciertos errores como los que te comentó el chef Benjamín Pero hay sabor Hay sabor en la salsa Hay sabor, bueno, en la cremita que hiciste de palta Hay sabor en la que está acá Tan tan mal no lo veo si es que empiezas a estudiar y a trabajar Gracias Había mucho sabor, estaba muy rico Pero el arroz no iba bien con el tataki Iba bien con lo que quería hacer que no podía hacer al final O sea, lo que es indudable Un poco básico Al parecer que da al debe máximo Pero muchas gracias por su presentación Puede volver a su cocina Joven Yo no me quiero ir, no me quiero ir Porque la verdad es que lo pasaba muy bien Y la verdad es que supe desde el minuto uno Que era un plato mucho más casero Nuestros jueces ya han probado todos los platos de fondo En esta, la segunda etapa De la prueba de repechaje A continuación nuestros chefs van a tomarse su tiempo Para deliberar Y nos van a entregar los nombres de quién O quiénes No tuvieron la oportunidad De seguir en competencia Adelante chef, cuando ustedes quieran Atención participantes Se acerca nuestro trío de jurados Con una determinación Y en pocos segundos vamos a saber Quién o quiénes no tienen la posibilidad De seguir en Top Chef En esta prueba de repechaje Jueces, cuando ustedes quieran Cristian Bueno, chiquillos Después de probar vuestros platos En esta segunda prueba De platos de fondo Tenemos claro que hay tres platos Que están muy por detrás De lo que esperamos Así pues Que pase adelante Que pase adelante Marcial Era Era Marcial Gracias Que pase adelante Cris Lo puse nervioso Lo puse nervioso Y que pase por último Adelante Máximo Igual sabía Igual sabía que iba a estar en uno de los peores tres platos Porque la presentación estaba mala Bueno Quien no sigue en competencia En el repechaje de Top Chef Deep Es Cris Gringo Mouth off Por la evaluación de los chefs Pensé al tiro que era Cris Bueno En homenaje al realcalde Me faltó más desempeño Muchas gracias por la invitación Es un camino largo Estoy recién comenzando A aprender a hacer cosas En la cocina Así De verdad Gracias por los consejos Y espero que me sirven la experiencia La sal Están barrabas la sal Cris Creo que con el alcance de personas Que tú tienes en tus redes sociales Sería tremendamente importante Que sigas cocinando Que hagas esta receta nuevamente Que la muestres La mejores Y que seas un divulgador gastronómico Ya sea de productos De recetas Porque la verdad que es muy bonito Que todas las personas Se acerquen a la gastronomía Así que agradecemos Tu corta participación en el programa Tus ganas Y tu entusiasmo Muchísimas gracias Tu buena experiencia Y lo pasé bien Aunque me echaran la foca Marcial y Máximo Hay una cosa que les quiero decir Sabor Sazón Lo tienen Pero esta No es la verdadera competencia Esta es parte del repechaje La competencia Es otra El nivel Es otro La creatividad Que nosotros estamos esperando Es otra Así que a ponerse las pilas Y a estudiar Creo que está bien Creo que tengo que jugarme más En rango Más Más En el centro Para Para poder durar más tiempo Muchas gracias Chris Aplaudimos tu voluntad De estar en este repechaje Te pedimos que abandones Las cocinas de Top Chef Y muchas gracias Por tu participación Gracias Aunque dijeron que mis cortes Son grotescos Aunque dijeron que mi pollo Está demasiado salado Igual lo pasé bien Fue una experiencia Para aprender Y así lo tomo